buenos días buenos días aquí el día que usted le quiera poner de cuarentena como dije ayer aquí vemos lo que es el mercado municipal de san pedro de macoria área de salud excusenme que no hice una presentación como se debe pero no voy a empezar a grabar de aquí pero al ver el cúmulo de personas que hay aquí me había esforzado a empezar a grabar de aquí señores todo está bien la gente no quiere coge conciencia pero mira la fila de salud la gente piensa que tú relajó mira la fila en salud que hay afuera y en verdad aquí seis personas que no tienen se le acabó lo que tengan en su casa o algo pues después de ahí el grupo de tres personas que andan juntos de una misma casa de acuerdo que hay personas que vienen a comprar un puente de rom mira cómo está el mercado mira y dónde están las autoridades también dónde está la autoridad porque esto que le queda después de las ocho pero algo debe de hacer las autoridades por lo menos dispersar las personas no deja que se aglomeren mira mira muy distinto a lo que vimos ayer el flujo de personas demasiado muy distinto a lo que se vio ayer san pedro mal mal bastante mal negocio abierto los tigres de esquina una fritura bueno pero eso son gente que viven del día a día pero hay que buscar la forma hay que buscar la vuelta así lo único que va a pasar que nos mojó de todo mira cómo está la gente no está mal en el día la gente normal en el día que lo único que no se está trabajando pero después te monta en la calle tirado normal tirado en la calle los motoconchos no es mal tirado en la calle los motoconchos y las autoridades donde tampoco que yo vengo grabando desde el mercado municipal y yo no he visto el primer policía que me ha pasado por el lado el primer ame el primer guardia no lo he visto que me ha pasado por el lado donde están las autoridades competente que son los que deben de aplicar el orden en momentos como este a sabiendo de lo que está sucediendo avenida principal de san pedro ya ustedes ven el flujo de personas que hay francisco alberto camaño de ño pero mal que estábamos mal mal al mínimo están regalando la gasolina mínimo ahí están regalando la gasolina yo de allá para acá voy a para averiguar mandona cumpliendo cerrado no debe de ser como una persona que se llama total normal aquí aquí hay un flujo de personas del normal con un día a día que tenemos dos lolos abiertos tigres son tigres son tigres mientras más cuartos tienen más quieren vamos por la universidad central del este puse todos los negocios a su alrededor podemos ver cerrado ahí vemos hermanos pechurina que hasta ahora ha sido lo único que he visto abierto que frente a la usa bueno pechurina continúa las puertas abiertas aquí vemos el banco el popular full de gente full ahí ahí full de gente yo me río pero te lo de reírse qué puede haber tantas prioridades usted tiene que ir al banco hoy qué puede haber tanta prioridad ok el cajero pero esas personas que están ahí para adentro el banco que van que puede haber tanta prioridad a cómo estamos hoy hasta estoy perdido de la fecha hoy estamos a 23 no es ni siquiera día de cobro bueno yo creo que los pensionados yo creo que ya pero eso que están ahí no son esas personas que están cobrando no hay un viaje de jóvenes que no sé en qué buscan ahí el colmadito fletado de gente el colmadero tiene unos guantes sí pero tapabocas nada dicen que el tapabocas para gente que tenga enferma bueno yo me lo pongo yo yo sí yo me lo pongo porque algo debe de cubrir eso algo debe de cubrir no me diga a mí que para lo enfermo nada más avenida independencia digo avenida 27 de febrero excusa loco alémida 28 de junta ômbo en la entrada fila está haciendo la gente jumbo full jumbo full y gente entrando y entrando full jumbo ellos han tomado una medida según me informaron yo no lo confirmado por iberia lo están dejando entrar de 10 en 10 por un lado está bien pero si tú dejas el cúmulo de personas fuera esperando por entrar juntas haciendo absolutamente nada todo lo que está empeorando el asunto y esto es imposible de creer yo estoy en medio de un tapón hoy donde yo debería de circular libremente estoy en medio de un tapón señores y esto es me parece que el cuarto el quinto día de cuarentena y así está el pueblo de san pedro de macorís full de gente la calle full avenida 27 de febrero rumbo a a la esquina del guaragua o lo que conocen aquí de san pedro saben a qué me refiero la esquina del guaragua ahí vemos esa bomba bueno hay que averiguar qué es lo que pasa a ver la otra que ve tanta gente porque no estaba así y es la misma gasolina mire la mayoría de personas sin ni siquiera un paño señor puesto tengo una macarilla pongas un pañuelo pongas un pañuelo aunque sea algo algo cubre y todavía hay gente con el concepto de que hace una gripecita no va a pasar nada esquina del guaragua o san pedro de macorís aquí cuando motoconcho hay 23 hay que no sé que busquen ahí pero está ahí a los señores en un recorrido y por lo que era la calle 27 de febrero avenida francisco alberto como tamaño y ya ustedes vieron la situación pueden aperciarse allá el parque hacia el parque mire cómo está el número de personas mañana es otro día y estaremos dando otro recorrido por diferentes calles